Hola que pasa chavales, soy Espíritas89 y estamos aquí en British, vale, vamos a ver dónde nos quedamos Eh, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Ah, vale, aquí, vale, estamos haciendo cosas, tengo eh, bomba de oxígeno, tengo del todo un poquito, vale, vamos a irnos y vamos a ir a explorar alguna zona, no sé qué zona se me puede ocurrir ir Eh, 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 Dios mío, vuelve, vuelve Ah, me he equivocado, vale, está viendo, y yo creo que voy a ir a por ese lado de allí, vale, que está a 2000 metros No sé si me dará, wow, voy a probar a ir, como tengo dos de oxígeno, voy a probar a jugármela Porque, a ver, ¿esto por qué no tira? Bueno, vamos a probar ahí, ahí también tenemos dos cosas a 2000 metros y creo que puede ser lo mejor, allá arriba, bueno, aquí hay algo a 1000 que podemos investigar también Mmm, sí, yo creo que podemos investigar aquí algo A ver, 2000, 2000, yo creo, me mola más ir por aquí Bueno, vamos a explorar poquito a poco y ya está Si vemos que hay algo de enemigo, nos iremos No quiero volver a morir, como me pasó en la anterior partida que me dio un robot por culo Estaba allá arriba y fue un coñazo, vale Lo bueno que nos movemos bastante rápido Vale, ya estamos llegando Ah, ¿qué quiere este loco? Aquí un montón de cajones Ah, hay que examinar Nuevos planos explosivos What? Vale, tenemos explosivos Vale, estánse por romper Vale, no hay nada más que podamos investigar aquí Parece ser que no No, al menos no veo nada Bueno, pues esto es un coñazo porque tenemos dos opciones O seguimos avanzando Para allá, que a lo mejor sí que tengo Vale, vamos a subirnos aquí Espera, tío Motito de los cojones Cago en Vale, vamos a intentar para allá Estamos O la, o vuelvo Vale, voy a volver, voy a cargar oxígeno Y voy a hacerme una plataforma de carga, vale Vamos a ir aquí Bueno, tenemos aquí una Vamos a aprovechar esta por ahora Y vamos a ver aquello que tal es, vale Vale, nos hemos cargado Vamos a subirnos a la motito de los cojones Y vamos a intentar ir al siguiente punto Que serían estos dos Yo creo que, bueno, el de abajo, por ejemplo Vamos a ir a tope Y ahora veremos a ver que hay ahí Puede estar divertido Vale, no sé si tengo Uh Así, no sé si tengo que entrar por dentro o qué Pero bueno, aquí parece que hay una zona para cargar Uh Vale, esto entiendo que es para A ver si me bajo Aquí podremos entrar Y podremos curarnos De energía Aquí hay oxígeno, perfecto, tío Perfecto No sabía lo que iba No tenía ni puta idea de lo que iba a haber aquí Pero bueno Esto tener aquí oxígeno por mí Perfecto Vamos a pillar el agua Wow, me atrevente Y considero que voy súper rápido Vamos a intentar Neutralizar esto ¿Esto qué es? Uh Un dispositivo tan rudimentario puede hacer que tu cabello se vea muy voluminoso Y dotarte de una belleza incomparable En tu lecho de muerte Vale Entiendo Ah, mira, aquí tenemos otro de construcción Vale, perfecto ¿De repente? Tengo que bajar Voy a bajar un poquito la velocidad del ratón Porque va a toda hostia Y es un coñazo Vale Tenemos un montón de cosas aquí Estoy mirando a ver si hay algo que podamos aprovechar Y no tiene No tiene pinta, ¿vale? No, no tiene mucha pinta Así que nada Vamos a salirnos Lo bueno que aquí sí que tenemos oxígeno Así que ¿Puedo entrar por aquí? Yo creo que sí A ver ¿Pasamos sin problema? Vale Siguiente parada Entiendo que sería esto Lo marcaré ¿El qué vas a marcar? Vamos a dejar aquí la moto Paso de Paso mucho Voy a jugármela yo Y si me muero Pues me muero, ¿vale? Vamos a ver ¿Esto qué es? Vale ¿Esto qué es? Granada Nuevo plano Granada de Pim ¿Vale? Plano de neutralizar Espérate ¿Esto que estoy neutralizando ¿Para qué es? No, pero no puedo Plano de granada de Pim Pero no hay nada más ¿No? Entiendo Nada, al menos no parece Que haya nada más Voy a comprobar por aquí Pero No No veo nada, ¿vale? Ahora solo tengo que encontrar Mi moto Que no sé dónde coño está Porque Aquí hay demasiada luz Vale Podemos subir Quiero ir ahí arriba Que está a 400 metros Pero voy a volver Aquí un momento Y me cargo de Y me voy a cargar, ¿vale? De oxígeno Vale, ya que estamos aquí Nos podemos comer esto Y esto Nos cargamos de energía Y ahora saldremos fuera otra vez Hemos cogido materiales Que está bien No me voy a quejar Tengo de todo Ah, vale Tengo chatarrero Vamos a gastar estos Que tienen 8 y 20 Y después ya gastaremos el bueno Vale Vale, y ahora sí Queremos ir a Lo suyo sería ir Allá arriba, ¿vale? Pues yo Va más rápido esto Antes yo creo que iba A 30 y pico, ¿no? Ah, va a 33 Sin darle al turbo Si le damos al turbo Vamos más rápido Vale Vale, no sé qué será esto Pero Lo investigaremos todo, ¿vale? Una granja completamente funcional Uy, fua Uh, carne Como mola ¿Qué es esto? Escanear, ¿vale? Analizador de suelo ¿Qué lugar tan extraño? ¿Pero qué podemos encontrar algo útil aquí? Sí A ver, yo estoy pillando esto Que no sé lo que es Estiércol, ¿vale? Un objeto peligroso Ah, no Se recoge con Con esto, ¿vale? Correcto Esto entiendo que es vidrio O sea, he perdido vida En serio Bueno, vamos a investigar Los demás sitios A ver si encontramos algo Que valga la pena Aquí tiene pinta de que no Creo que aquí podemos pillar algo No, no Nada Quizá tenía que haber cogido la moto Pero bueno Que mata Nada por aquí Por aquí sí que hay zona verde Bueno, pues sí Sí que tenía que haber cogido la moto Eh Es cierto He perdido vida Y no sé cómo Vale Uh Vale Aquí de construcción Comida Uh Mola Ué Ué Tío, no se ve bien Todo lo que es comida Me falta color Vale Lata de comida Lata Ah ¿Dónde estoy? Vale Vale, eso está bien Voy a coger la moto Que la he dejado muy lejos No tengo mucho oxígeno Investigaremos con la moto Siempre mucho mejor, ¿vale? Vale, hemos investigado ese Aquí abajo hay otros dos No Se ha investigado Este o este No lo sé Aquí hay algo más ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué es esto? Uh Vale, me queda sin oxígeno Le tomo uno Vale, sabíamos que esto iba a pasar ¿Esto qué es? Tela Oh, mira que Tela Aquí podemos pillar esto Que no tengo ni idea de lo que es Pero yo lo voy a ir pillando todo Estierco sintético Bueno, entiendo que es para hacer caca ¿Vale? Vale Y en principio No sé si queda algún sitio más Que podamos explorar por aquí Eh Mira aquí Dame la mierda esa El tirco sintético Eh Oh Vale, perfecto Este creo que lo hemos explorado Espera que sí Entonces si hemos explorado aquel El que no hemos tocado es este de aquí Seguro O tal vez sí Vamos a ver No lo sé Vale, pillamos todo eso Vale, ya he visto que hay algo a 100 metros Vale, vamos a irnos a coger energía O sea, oxígeno Y volveremos aquí, ¿vale? Perfecto Sube, 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 sube Sube, sube Vale, ¿dónde está ahora mismo lo de oxígeno? No Pero teníamos uno cerquísima Aquí, a 500 metros Vale, yo creo que con esto Podemos hacer por aquí un par de vueltas Teniendo esta mierdecilla cerca Está muy bien, ¿vale? Apañado Vale, bien Vamos a ver Estiércol Tela Plástico Y metal Podemos hacer A ver Comida y agua No puedo hacer nada más Equipamiento Acelerador obsoleto ¿Esto qué es? ¿What? Vamos a mirar Equipamiento Esto es lo que... Herramientas Granada de carne Un dispositivo Batería, lata de carne, metal ¿Lata de carne? ¿Es verdad? ¿Esto qué hace? Uh, analizador de suelo Pista electrónica e imán Una herramienta propia de un verdadero jardinero Que puede analizar la estructura, la densidad y la pureza de la tierra Lo utiliza los acreedores de tumba Los cirujanos y el ejército Puede que analice cualquier cosa Que se ajuste Ah, vale Pues esto tendré que fabricar uno Me hace falta piezas electrónicas e dos imanes Tengo en casa Aquí no, ¿vale? Y esto es una... Granada PEM Buah Inductor La carne no solo quema Sino también es un buen conductor de electricidad Solo que necesita una ligera explosión Vale, entiendo que esto será un arma No está mal Objetos Pelet de carne Es un biocombustible sintético obtenido de Esto es un biocombustible sintético obtenido directamente de vaca sintética El producto es procesado natural De aliento vegetal Con un agregado mínimo de otros productos de combustión Es el contenido más barato y menos eficiente Y menos eficiente Que se utiliza para calentar instalaciones industriales en los puestos remotos de la galaxia Vale Entiendo que esto... Uy, esto es explosivo Wow Hostia, pero entonces aquí hay herramientas Tenemos granada de carne y explosivos Que no sé para qué me van a hacer falta No sé para qué me van a hacer falta Pero ahí estamos Vale Eh... Quenetón Todo lo que sabe del quenetón es traducido en la época del que de pequeño La rajabas... Pero no sé para qué me sirve ahora El generador Tengo muchas cosas pero no me sirve Ahora mismo Así que... No sé, voy a intentar volver Ahora que hemos... ¿Tú qué? Uh, comida Vale, vamos a volvernos Vale Vamos a salir Vamos a ver el otro punto Y después no sé si volveremos a la base Entiendo ¿De dónde estaba el otro? Ahí arriba Creo que podremos ir por aquí Vale, aquí hay algo Oye, ahí arriba he visto que hay unas torretas defensivas, eh Así que tampoco me quiero acercar mucho Sí, las torretas están ahí arriba, vale Las he visto ¿Por dónde se puede entrar? A ver, se tiene que poder entrar por algún lado, no me joda Pues vale Entiendo que por aquí no Eh, tenemos en cuenta que en el control de los vehículos nos cuenta con... Vale, vamos a bajar aquí un momento Por alguna forma, por algún lado se tiene que poder entrar Pues sí, me está atacando Eh, pues sí Me está reventando el cabrón Entonces, ¿cómo se entra aquí dentro? Estoy intentando averiguar de cómo se entra aquí dentro Pero no lo sé La puerta está cerrada Podría abrirla desde afuera con una herramienta especial Eh, también puede romperla Hacer es bastante bueno rompiendo las cosas Sí, pero ¿dónde está la puerta? Es la duda que me surge ¿Y dónde está...? Porque si no sé dónde está la puerta Lo importante aquí sería... Aquí, ¿no? Abrir la puerta Eh, palanca de... Descarga de emergencia Me dice que no Pero entiendo que la puerta... ¿Es esto? Dice que la puedo romper Entiendo que la podría romper con explosivos Vale, pues vamos a volver Y miraremos de romperla con explosivos Obviamente tengo que volver rápido Porque me quedo sin combustible Sin oxígeno Esta 500 metros, vale No sé si 500 metros lo podría hacer en... 30 de... De oxígeno Vale, hemos llegado a un poquito de milagro ¿Para qué no vamos a engañar? Vamos a poner esto en el 2 un momento Y voy a salirme aquí Porque aquí tenemos esta mierda Vale, perfecto Vamos a volver a casa Vamos a hacer los explosivos Y vamos a volver a intentar venir aquí Que realmente para hacer explosivos El problema está... Objetos... Aquí, recursos... No, era equipamiento Vale, herramientas Podemos hacer la granada de carne O podemos hacer los explosivos Yo voy a hacer los explosivos Vale Realmente solo me hace falta una de pieza electrónica Esto creo que se podía... Lo podemos conseguir aquí Pieza electrónica Creo que había piezas electrónicas Por algún lado Aquí cerca Me suena a haber visto por aquí Unas piezas electrónicas En algún cacharro de estos revendados Vamos a buscar por aquí arriba Me suena... No sé si era por aquí arriba Donde me suena O me lo he inventado Que también es posible, ¿vale? Aquí, por ejemplo Vale, pieza electrónica Vale, me sobra No sé si habrá más Pero con eso me sobra Para hacer los explosivos Hostia, ha marcado Vale, estamos aquí dentro Vamos a hacer los explosivos Si me deja esto Entiendo que podremos hacer Equipamiento, objetos Explosivos, ¿vale? Vale, ya tenemos explosivos Si haces estallar una lata de carne Es una parte importante del cuerpo Si haces estallar 8 latas Podrás dar inicio a otra guerra Por eso que solo hay 6 Que hacía es lo principal, ¿vale? Eh, guau Pero, ¿puedo ponerlos? O tengo que hacerme Por casualidad A ver Una granada Falta una batería Me hace falta una batería Bueno, de otra forma Ya que estoy aquí Voy a transformar Las telas Para que ocupen menos espacio O sea, hay que ocupar La mitad de espacio, ¿eh? Yo creo que con esto Debería debatar Debatar con los explosivos Pero bueno, vamos a averiguar Y si no Y si no, si que si Iremos a base Ya veremos que hacemos ¿Vale? Vale, ya estamos llevando Entiendo que no A ver Entiendo que yo le he dado Para abrir por aquí ¿No? Vale Si no se puede abrir Tengo los explosivos, ¿no? Diminuir la acción Encontrar forma de lanzar A venirse al núcleo Ingresar al módulo Construye un módulo de servicio Pero entonces ¿Y qué hago con los explosivos? No puedo equipármelos A ver Pero entonces Equipamiento Objetos Entiendo que tiene que haber Algún punto Donde me deje poner Los explosivos Yo pensaba que iba a ser Aquí ¿Esto qué? Plantar explosivos Vale ¡Hostia! Pero necesito hacer dos, ¿no? Claro, necesito otros Joder Qué mala suerte He roto uno Pero me falta lo otro Pues nada ¿Dónde está mi moto? ¿What? Dime que solo hay dos A ver, aquí hay uno Dos Aquí hay otro también Vale, necesito hacer cuatro explosivos Pues nada Voy a irme a base Y haremos los explosivos en base Y después volveremos aquí Y después volveremos aquí ¿Vale? Vale Buah, chaval, casi la palmo Voy a tomarme el botiquín Vale, me curo Me he dado cuenta de una cosa Para hacer explosivos Necesito latas de carne ¿No? A ver Equipamiento Herramientas Esto es grada de carne Necesito lata de carne Correcto Pero si le quiero hacer esto Necesito lata de carne Tengo que volver ahí a buscar Baterías tengo en cables Y baterías tengo sin problema Pero claro Necesito Uff Lata de carne Tengo que volver ahí A ver si puedo hacer ¿Vale? Porque creo que esto no podré No voy a poder fabricar No, tiene pinta que no Pues voy a volver ahí A ver si encuentro más lata Vamos a ir uno por uno Revisando bien A ver si encontramos más lata Porque será importante A ver Tiene que haber mínimo Ocho latas Entiendo Buah, no veo Que va No veo nada de latas El primero cero latas Así que vamos bien Ah, tampoco sé si hay por fuera Vale, esto Vamos a ponerlo en el 2 What? Vale, vamos a probar por aquí A ver si Necesitamos ocho latas ¿Eh? No veo Y lo malo es que no veo Veo estiércol Pero Latas, latas No Titanio Un bollo congelado Es imposible masticarlo Y en el espacio No hay sitio para cocinarlo Vale Pues entiendo que para hacer esto Necesitaremos muchas más latas Que por cierto No veo que haya latas Sí que veo que hay estiércol Y cosas por ahí Por el estilo Vale Como esto 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 Vale Pero no veo Así nada más Vale Vamos a subirnos Quería comprobar por aquí Que parece que hay Hay algo Coño, una vaca Coño, una vaca ¿Qué hago con la vaca? ¿What? Yo me llevo la vaca, eh Me la llevo Vamos a salvar a la vaca Voy, voy Voy Sí, yo creo que tengo una vaca Vale, esto me pasa por no mirar bien Porque tengo una vaca encima, ¿vale? Qué importante saber esto Que he ido por mal sitio De ahí abajo que hay chicle Quiero ir también Vale Me olvidé decirte otra y otra vez Que no hay que volar a Normandía Hostia tú Me ha molado lo de la vaca Paquete de bollo Comida instantánea Que supuestamente Vale No sé si las latas O tengo un caza Quizá tengo latas de carne O latas en general No importa Pero puede ser que allí Sí que tenga latas Vale Adelante dime ¿Dónde dejo la vaca? Vamos a recuperarla para acá ¿Dónde está la vaca, tío? Pobre vaca Vamos a dejar aquí la vaca Aquí, aquí cerca, ¿vale? Ahí está bien Quiero investigar eso No he investigado esta zona de aquí Del moco Pero voy a investigarlo Entiendo que mi base Está ahí, ¿no? O esto ya lo he investigado Que también es posible Pero no me suena A ver ¿Esto está investigado? Un poco raro todo Parece que si había algo Que investigar aquí Ya lo he investigado En su momento A ver Tengo la base Esta es una Yo creo que tengo que ir Hacia allá Espero que me dé suficiente Como para llegar ¿Vale? A ver Baja Bastante rápido ¿Vale? Voy a tener que hacer combustible También a la A la nave ¿Vale? O sea Porque no tengo combustible suficiente Vamos a dejar esto aquí dentro Por fin Bueno La gaza del bueno Vale Vamos a dejar aquí cosas No tengo aquí Aquí no tengo latas Es cierto Lata de carne A ver Que realmente Aquí podríamos dejar Paquete de bollos La olla Esto Vale ¿Aquí hay comida? No, creo Creo que no necesito más comida Por cierto Vamos a hacernos esto Y esto Me llevo uno más de agua Me lo bebo Y esto Vale Perfecto Aquí que tenemos Oxígeno Me llevo una Me llevo una de oxígeno Obviamente Vale Aquí podemos dejar esto Me llevo un botiquín En principio Ya está ¿No? Vale Voy a tener que hacer Voy a tener que hacer Al menos A cero Necesito hierro A ver ¿Tengo hierro? Cuatro Ocho Vale Vamos a abrirnos aquí Vamos a hacer Recursos Otra maleta Un par de maletas más Por lo menos Por ahora Vale Vamos a poner aquí La otra maleta Voy a dejarla ahí Perfecto Aquí voy a empezar A dejar Estiércol Vale Estiércol A ver Aquí tengo Titanio Que tengo un montón Aluminio Alcalí Me voy a llevar Alcalí Buah No sé ni cómo Ordenarlo Y el aluminio Vale Aquí podemos dejar El titanio El vidrio Entiendo que lo podemos Dejar aquí Vale La pregunta es Me hago otro Claro Esto es goma Que se transforma En cinta aislante Vale Vamos a hacer Si puedo Voy a hacer Tengo que hacer Otras maletas Voy a ir a por hierro Vale Y me hago Un par de maletas más Vale Podemos hacer dos Me faltarían dos más Lo digo porque aquí Aquí lo suyo Se iría Quitar todo lo que es Todo esto electrónico Dejar aquí Todo lo normal La tela La tela La goma También Vale Que aquí podemos Hacer ahora Con recursos Podemos hacer Un par de estos Ocupan menos espacio También es cierto Vale Vámonos aquí Vale Aquí podemos dejar La tela Esto Y esto Y ya veis Que me hace falta Voy a ir a por Voy a ir a por hierro Vale Pero tengo que encontrar Hierro Me gustaría que no sea Titanio Vale Es todo Titanio Vale 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 Esto sí que es hierro Se veía venir No es mucho Pero algo es algo Aquí creo Déjame pillar el puto hierro Tío Resina Así que me viene bien Para hacer combustible Voy a probar A romper esto Que creo que es Una basura Voy a dar Piezas electrónicas Hierro Vale Está bien Me da mierdas Varias Pero bueno Me falta más ¿Esto qué es? Sustancia nutritiva Nada Me da igual Vale Vale Con esto Estamos bien Pillamos Hierro aquí Una maleta Ah no Esto es alcalis Uh Mola Vale Ese robotito Vale Y volvemos a casa No sé Realmente Digo la verdad No tengo ni idea Si es suficiente Vale What Me he colocado De dirección Sí Ahí hay mayor Me acaba de aparecer En la cara Vale Una pregunta ¿Con esta mierda? ¿Puedo reparar la moto? Ah Sí que puedo repararla Mola Tía Entonces mola bastante Esta mierda Vale Estamos aquí Vamos a poner esto aquí Entiendo que vamos a hacer Recursos Un par más de estos Vale ¿Y qué me hace falta Para hacer esto? Recursos No Herramientas ¿Qué me hace falta Para hacer uno de estos? Metal refinado Y titanio Vale Recursos Vamos a hacer otro Vale Perfecto Vamos aquí Cogemos uno De titanio Equipamiento Herramientas Me hago una de estas buenas Total vale la pena esto Antes que esta mierda Vale Y ahora Objetos Una maleta Me voy a dejar ahí La maleta Vale ¿Qué voy a dejar aquí? Esto y esto ¿Esto qué es? Peine Vamos a venir aquí Vamos a dejar Me voy a llevar todo esto Vale Aquí podemos dejar No, no, no Esto me lo llevo Aquí entiendo que podemos dejar esto Esto es sal El cobre Lo podemos dejar aquí Y aquí yo quiero que podemos dejar todo esto No A ver Si ¿Esto qué es? Tela Aquí podemos dejar la tela Voy a llevar las tijeras También aquí La lata La lata la voy a dejar por ahora aquí Vale Ya veremos cómo hago los explosivos Pero en principio Sal y miel Entiendo que esto tendría que ir aquí Pero claro A ver Sal, miel Entiendo que con esto Podemos hacer esto Vale, perfecto Aún así No debería de poder ponerlo aquí Al menos Uno sí Algo es algo Ah, tengo un cable también Vale Vamos a dejar la goma aquí Me hará pañado Y ahora pues voy a intentar hacerme Equipamiento Las herramientas que me faltan Que sería esto Batería Pieza electrónica Imán Y plástico Batería Pieza electrónica Imán Y plástico Eso es resina A ver si lo he cogido todo Plástico 2 Vale, intento 2 Vale, intento 2 Equipamiento Herramientas Vale, tenemos analizador de De suelo Perfecto Anidad de suelo Una herramienta propia De un verdadero Bueno Lo de siempre Vale Y ahora me faltaría Hacer alguna más A ver Como estamos de durabilidad Por ejemplo Esta tiene 14 35 99 Uh 9 6 4 9 13 Vale Esto que es granada de pen Batería Lata de carne Inductor Esto para que sirve La carne no se quema Pero si No se para que sirve Vale Y granada de carne Un dispositivo explosivo Casero hecho Con una lata De carne sintética Una batería Y un mecanismo De relojería sencilla El gas Que se acumula En la lata Se enciende Al entrar en contacto Con una pequeña chispa Y eso provoca Una reacción química Descontrolada Que expande la lata Y a su vez De como resultado Una explosión Que se empieza la carne Chamuscada En todas direcciones Vale, perfecto Obviamente Eso no lo puedo hacer Tampoco puedo hacer lata Me gustaría hacer combustible Metal y resina Quiero decir Resina tengo, ¿no? Pero me falta metal Pues nada Voy a ver si puedo conseguir Un poquito más de metal Vale, esto sigue en metal Hostias ¿Dónde estoy? Vale, esto es independiente Esto aquí Acabo de ver esto Vale Vamos a romper Vamos a romper Todo esto Wow Perfecto El metal era esto Joder, macho Yo no estoy Para ir mal a espacio Me mareo enseguida Imagínate Aquí Vamos, pillamos esto En principio Esto sí que puede ser metal No No quiero pillar más titanio ¿Esto qué era? Sí que era metal Correcto Nada, con esto Ya vamos a poder volver ¿Vale? Vale Entonces tenemos Que ahora Vamos a ver aquí Aquí tenemos más metal Vale Todo esto Que iría aquí Entonces yo creo que Este metal Lo voy a dejar aquí El hierro aquí Aquí podemos dejar La resina Vale, me llevo 4 de resina Y 4 de metal Y podemos hacer Vale Podemos hacer Dos de estos Bueno chicos Creo que lo voy a dejar Por aquí Por este capítulo Está bien Hemos investigado Un poquito más La cosa está Que por ahí No puedo ir más Hasta que consiga más latas No sé cómo conseguir más latas Ni tengo O sea No tengo ni idea De cómo conseguir latas Pero bueno Supongo que lo siguiente Que podemos hacer es Esto lo tenemos A 2300 Eso A 3900 Yo creo que podríamos ir aquí A ver lo que hay O sea Este de aquí En el siguiente capítulo E ir para allá Vale Y nada chicos Espero que se ha gustado este capítulo Como siempre Darle a like Suscribir Comentar Y nos vemos en el siguiente capítulo De Pre-Dage Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!